¡Suscríbete al canal! La mediterránea te permite enviar asesinos por toda la región del Mediterráneo a misiones. Puedes socavar a los templarios si consigues liberar esas ciudades de su influencia. Cuando recuperes una ciudad de los templarios, los asesinos establecerán una presencia permanente y se desbloquearán opciones para ayudar a que se desarrolle y prospere. Sin embargo, los agentes templarios intentarán recuperar las ciudades perdidas y, si no te preocupas de mantener tu influencia sobre ellas, pueden incluso lanzar un ataque a gran escala. Vale. Borsa. No sé dónde es. Control de templarios 100%. ¿Os lo podéis elegir? No me deja. Vale. Vale. Pues... Por... Bu... Esto es chingísimo. No sé. No me deja... Vale. Y no me deja... Espera un momento. Así, así. No, tampoco. Loco. Interesante. Pues vamos a elegir. El principito, eh... Corcut, el tercer y menos capaz de los hijos del sultán Meyazid, ha sido capturado por ladrones templarios y lo tienen como rey en Bursa. Envía un equipo de asesinos preliminar a los templarios y rescatar al principal. Ah, vale. Veo que llega de sobra. Eh... Eh, eh, eh... Tengo que darle al espacio. Para iniciar la visión. Vale. A ver si me deja... Es que no... Tengo ahí otro asesino. Pero no veo que me deje. Has sido descendido de asesinos en segundo rango. Joder, que rápido, ¿no? Has reclutado un nuevo posible asesino. Exaros, Teonasi, Incorporadar Autogremio de Asesinos. Ha recibido un nuevo aviso de asesinos. Tendrás un nuevo ya. Asesinos. Calentó, va. Asesinos. Calentó, va. Alejandro. Escoltar a un aliado. Escoltar a un aliado. Un importante aliado organizando una reunión entre mercaderes regionales en un pueblecito en el campo. Ocupate de que llegue a su destino. Vamos a empezar la visión. No. No. Traficante de mercado, mi amor. Bueno, no sé qué es eso. Vale, pues... ¿Y qué? Pues reclutaré a Sino, si puedo. ¿Y qué más? Y iniciaré el recuerdo, la memoria de la historia. Porque no me quedo mucho más que hacer. Bueno, no tengo nada más que hacer. Un momento. Así que nada, hasta la próxima.